Nuestra Argentina necesita un proyecto nacional, perteneciente al país en su totalidad. Estoy persuadido de que si nos pusiéramos todos a realizar este trabajo, y si entonces comparáramos nuestros pensamientos, obtendríamos un gran espacio de coincidencia nacional. Como presidente de los argentinos, prepropondré un modelo a la consideración del país, humilde trabajo, fruto de tres décadas de experiencia en el pensamiento y en la acción. Si de allí surgen propuestas que motiven coincidencia, su misión estará más que cumplida. A mí siempre me han criticado algunos compañeros y compañeras por no mencionarlo demasiado al general Perón en los discursos, pero yo tengo una teoría respecto de los dirigentes peronistas que lo mencionan demasiado a Perón. A mí cuando los dirigentes peronistas tienen responsabilidades de gobierno, más que hablar de Perón, me gusta que hagan las cosas que hacía Perón. En el laberinto, héroes del siglo XX, hoy Juan Perón, capítulo 59. Y siguiendo la línea que plantea Cristina Fernández de Kirchner, quiero hacer una breve mención a las políticas de comunicación que planteó Perón. Hasta el gobierno de Perón había un paradigma en la Argentina que había surgido cuando surgió la radio, allá en la década del 20, que era eminentemente comercial. El Estado casi no tenía rol. Cuando Perón se hace cargo, cuento algunas cosas para que se tengan en cuenta. Se hizo la primera ley de radiodifusión democrática en la Argentina. Fue en el año 1953 y llevaba el número 14 de 1241 y estaba incluida en el segundo plan quinquenal. Fíjense la relación, de tal como lo venimos planteando en esta emisora. Se hizo telan, se profundizó lo que era la radio argentina y se lanzó en asociación con el capital privado, Canal 7. Porque Perón siempre tuvo una concepción de un sistema mixto de comunicación. No solo estatal, pero donde el Estado, a pesar de que negoció con Jean-Claude Ville, que fue quien compró las máquinas para Canal 7, el Estado era el que marcaba la dirección de las políticas públicas de comunicación. Hizo telan, hizo Radio Nacional, hizo Canal 7, como dijimos, y con una concepción federal. Las construyó en red. O sea, cada Radio Nacional no era una repetidora de la Radio Nacional cabecera, sino que tenía sus propias programaciones, sus propios contenidos. Esto era un hecho totalmente diferente al que se venía planteando hasta ese momento. Y otro dato, para que se vea. En el año 1955, después de la libertadora, deroga la ley de Perón y habilita al sector privado, que en el año 60 se hace cargo. Estados Unidos, directamente, las cadenas estadounidenses, ABC de Canal 11, la CBS de Canal 13 y Time Live, y Canal 9, Curlow, un alemán, que estaba en la Argentina. Y desde ahí surgió la privatización. Pero en el año 73, cuando se vencieron las licencias, porque hay que decirlo, esto no se dice mucho, las licencias de Canal 13 y Canal 11 de los canales de televisión son patrimonio de la humanidad que los Estados administran. No son ni de Clarín ni de nadie. Todavía no son ni van a ser, mientras siga esta legislación de carácter internacional. ¿Qué hizo Perón? Antes de morirse, se recuperaron para el Estado. Por eso, durante la dictadura y hasta el alfonsinismo, estuvieron en manos del Estado. ¿Quién las privatizó? En esa ley que siempre recordamos con los calcaños, la 23.696, la ley de reforma del Estado, donde todo comenzó a cambiar y todo, casi, lo que tenía de Estado pasó a manos privadas. Bueno, mi nombre es Néstor Picone y ya entramos en el laberinto. Gracias. 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 Gracias.